Mi deseo grande para Colombia es que en ninguna mesa, en ningún plato haga falta la papa. Mi deseo por Colombia es educación gratuita y de calidad para todos los jóvenes. Una reforma agraria justa. Tengamos la oportunidad de ser reconocidos y valorados todo el trabajo que hacemos. Mi deseo por Colombia es que apoyen a los microempresarios para que ellos puedan generar más empleo y estas personas llevar sustento a sus casas. Pensar en Boyacá es llegar a la vena de nuestra Colombia rural. Recorrimos este territorio para conocer el estado actual del campo y las preocupaciones de su campesinado. Pero mejor revisemos qué tan conectados están los colombianos con la realidad regional en medio de esta carrera por la presidencia de Colombia. En las ganas, el corazón que le coloquemos a él, para nosotros esto es algo muy importante. Lo que se cultiva en el campo no vale nada. Y va uno a comprar cualquier cosa, le cobran lo que no vale. ¿O no? ¿O no es así? El campo está quedando solo y eso es porque hay alguien que quiere que el campo quede solo. Se ve el gobierno cuando hay propagandas de elecciones. De resto, se desaparecen y no vuelven. Bueno, ¿qué pasa con nuestro campo colombiano? Si lo valoramos. Se me ha abandonado. Lo tenemos en un desvío tremendo. Desprotegido. A la agricultora hay que darle la mano para que puedan salir adelante. Y nosotros que estamos en las ciudades, valoramos el trabajo del campesino. Cuando venden sus productos, pagamos el valor justo. A veces nosotros no pagamos como lo que cuesta realmente. O sea, es como algo que lo desprestigiamos. La mayoría de partes de la ciudad se lo intermedia. Y el pobre campesino cree que se levanta muy a las 4 o 5 de la mañana a cultivar. No, para él no hay oferta, no hay nada. Nosotros no sabemos cuál es el proceso. Si supiéramos y conociéramos el proceso, cuánto es la inversión, cuánto se necesita de inversión y en qué podemos colaborar. Nosotros aportaríamos más. Simplemente nos llega al supermercado, compramos y ya hace suficiente. Pero no sabemos cuál es la raíz de cómo se cultiva. Hay personas que sí lo valoramos. Hay personas que somos conscientes que los agricultores de verdad le meten la ficha a su trabajo. Y que hay que valorar el trabajo, hay que valorar también lo que ellos cosechan. ¿Y qué podríamos hacer nosotros, como colombianos, como las personas que vivimos en la ciudad, para darle valor al trabajo del campesino? Pues yo creo que principalmente como volver a las plazas. Y si se compra en sitios de cadena, pues mirar, mirar que sean productos colombianos. Conciencia de eso mismo, de qué es lo que estamos consumiendo, quién es la persona que nos está alimentando en realidad. Que no es mi familiar, que no soy yo mismo, no es mediante mi trabajo, sino las personas que están allá afuera. Bueno, ¿usted cree que el gobierno, cuando va a gestionar sus planes de gobierno, es centralizado o piensa en las regiones? Viendo los candidatos, ninguno ha votado por una campaña a nivel del campo. De pronto sí piensan, pero como te digo, no cumplen. Sí piensan en su momento, cuando necesitan los votos. Se piensa en las regiones, pero con corrupción. No solamente la corrupción de los mismos gobernantes, sino de nosotros mismos. Que se cuela el transmilenio, el que se pasa el semáforo, el que no colabora. Hace parte de la corrupción y nosotros criticamos al gobierno y nosotros hacemos parte del Estado. Siempre ha sido oportunista, ¿no? Siempre ha sido como vamos afuera, vamos a buscar votos, pero a medida que va pasando el tiempo siempre se van olvidando esos sectores que son tan vulnerables y tan importantes para el desarrollo de una ciudad. Bueno, vamos a hacer un compromiso. Y el compromiso es que para la segunda vuelta, para las próximas elecciones, primero vamos a votar y segundo vamos a estudiar bien esos planes de gobierno que piensen muy bien en las regiones. Vale, listo, que sea un compromiso. Chao, gracias. Que sea un compromiso. Bueno. Que sea un compromiso. Un compromiso. Y a votar. Que sea un compromiso, vale. Que sea un compromiso. Felicidades, que estén muy bien. Hacer seguimiento. Claro que sí. Que sea un compromiso, vale. Chao, chao. De las bondades del campo colombiano nos alimentamos todos. Ayudar a construir un mejor futuro para los campesinos y entender sus necesidades también depende esencialmente de nuestra elección. Hoy tenemos la oportunidad de demostrar cuánto amamos nuestra tierra y de qué somos capaces cuando soñamos juntos. Colombia, en el flujo de esta entidad. Nuestro compromiso es por un mejor país. RTBC, Sistema de Medios Públicos.